Hola a todos, ¿cómo están? Soy Samantha Braxton, Miss Cultural Delegate 2019, Delegada Cultural 2019. Y a pocos días de las elecciones congresales, me encuentro con dos personas que están postulando a las mismas elecciones. Quiero agradecer, en nombre del Miss Perú Trans, por haber accedido a la invitación, por estar aquí, igual a los otros candidatos que, bueno, no pudieron venir por otros motivos. Ustedes saben que tiene la agenda un poquito apretada, pero agradezco especialmente a las personas que están a mi lado, a mi derecha y a mi izquierda, por haber venido. Vamos a presentar a la primera persona, pues a Pepi Patrón. Pepi Patrón, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y no saben a quién tengo yo a mi izquierda, o sea, no se imaginan ustedes, acá ya, me voy a la pichin. No saben a quién tengo a mi lado. Al ex congresista Alberto de Belagún, de corazón, ¿cómo está? Qué bien, no, feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No nos veíamos desde la marcha. Claro que sí, porque la marcha, pues, le hice una entrevista. Yo me metí, así estaba que le entrevistaban todos los canales. Y yo, ¡fua! Me metí, me lancé y a Alberto le digo. Y él, este, y bueno, le entrevisté y tuvimos una conversión muy amena. Y pues gracias, gracias por venir. El día de hoy vamos a hacerles una pequeña entrevista a los dos. Yo estoy en el chismos hoy día. Así que, bueno, espero que respondan todo con la sinceridad que los caracteriza. Bien, empezamos, bueno, con Pepi, primero las damas. Pepi, tu biografía, este, bueno, he podido averiguar de que tú has sido o eres vicerectora de la BUC. También eres profesora de filosofía. Y pues, cuéntanos un poquito más. Bueno, yo he pasado casi toda mi vida, diría, adulta, 35 años, hace que enseño filosofía en la Universidad Católica, muy dedicada a temas de filosofía política, democracia, de equidad de género. Fui vicerectora durante casi 10 años y ahora me invitó al Partido Morado a participar. Me animé porque me parece una muy linda organización, llena de gente joven, con buenas ideas y con ganas de renovar la política en muchos sentidos. Por eso acepté y estoy ahora con Alberto de la Hunde, que además es mi alumno. ¡Ah, mira! Un vínculo de cariño muy antiguo, sí. Este, y ahora nada, en esta lucha para ver si el domingo renovamos el Congreso, que creo que sería muy bueno para el país. Justo y necesario, creo, para el Perú, a puertas del Bicentenario. Alberto de la Hunde, bueno, tú, un poco de tu historia política, coméntanos. Sabemos que eres activista, abogado, has sido congresista y también has sido profesor. Así es, yo, bueno, soy Alberto de la Hunde, fui congresista en el periodo anterior, presenté los proyectos de unión civil, de matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género junto con otros congresistas. Logré que el Ejecutivo apruebe el Decreto 1323, que es el decreto contra crímenes de odio. Ahora tenemos que asegurar que se cumpla. Soy abiertamente gay, estudié Derecho en la Universidad Católica, donde soy docente y donde fui alumno de Pepi. Y me fue bien, si se estaban preguntando, me fue muy bien. ¿Y era mala profesora? O sea, con el puntero ahí le decía, ¿estudia, estudia o no? Maravillosa profesora. Estoy seguro que todos sus exalumnos van a votar por ella. Mira que yo estaba investigando, porque estaba así estalqueándolos a los dos. Y he visto muchísimos, muchísimos comentarios de muchos exalumnos de Pepi, de que hablan maravillas de ella. Y eso pues definitivamente, creo que es la recompensa, ¿verdad? Muy bien, Alberto. Cuéntanos, porque mucha gente no lo sabe, de repente sobre tu premio Revelación Tammy Baldwin, líderes LGTBI en el 2019. Sí, fue un lindo premio y además llegó en un momento muy, muy especial. Esta es una organización, el Victory Institute, que da el premio de manera anual a autoridades abiertamente LGBT. Ellos hacen una preselección de autoridades que ellos consideran destacadas y en la última etapa vota la gente, ¿no? ¡Ey, yo votea! Gracias. Y muchas gracias a la gente que votó, que nos está viendo. Y bueno, fui el primer latinoamericano en llegar a la nominación, digamos. Y me acuerdo que había amigos que decían, oye, es un premio donde vota puro gringo, pero igual, bacán, felicitaciones de haber sido finalista. Y dije, ah, no, a mí los gringos no me van a ganar, ¿no? Y puse en mi Facebook y en mi Twitter, y la verdad es que tengo que agradecerles muchísimo a la gente, porque no solo votaron, sino que pusieron mensajes para que sus amigos, su familia vote. Y pasó lo que ni la organización esperaba, que es que gané. Gané, ¿no? Y eso fue maravilloso. Porque además justo los resultados se anunciaron cuando se había disuelto el Congreso, ¿no? Entonces una semana como de expectativa, de ver qué sabría, y este premio lo sentí como una manera de cerrar esa etapa, ¿no? ¡Qué bonito, qué bueno, claro, como te comenté! ¡Muy merecido, Alberto! Como le contaba, yo voté, estaba siempre al tanto. Parte de tu speech que mencionaste en el momento que te trajeron el premio fue de que cuando eras joven, o no más pequeño, más joven, porque tiene mi misma edad, así que somos chubalísimos. Unos niños, unos puertos. La casa de la señora. Somos jovencitos. Estabas en tu speech que cuando tenías niños tenías un poquito de miedo al dedicarte a la política y a la misma vez no pretendías estar dentro del clóset. Entonces tenías un poco de temor a la sociedad. Y déjame decirle que yo también, ¿no? O sea, me identifiqué con ese mensaje que tuviste. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, creo que es algo que pasa mucho a la gente de la comunidad. Seas lesbiana, bisexual, trans o gay. Llega un momento de tu vida donde dices ya, yo no quiero estar en el clóset porque quiero ser feliz. Y las dobles vidas son complicadas, sufres mucho. Y creo que uno tiene que siempre ser sincero consigo mismo y con el resto. Pero al mismo tiempo dices ya, bestial, salgo del clóset, pero voy a poder ser feliz. De verdad, voy a poder desarrollarme en lo que quiero. Y yo me acuerdo que empecé a salir del clóset en el 2005, justo antes de cumplir 19 años. Y claro, mi preocupación era yo en ese momento era dirigente estudiantil. Era presidente del Centro Federado de Letras en la Católica. Y sabía que quería estar en política. En política no solo universitaria, sino en política nacional. Y yo me preguntaba si es posible ser autoridad y al mismo tiempo abiertamente gay. En la Universidad Católica. Pongo en la nota pie para la Universidad Católica. Y en el país, porque yo volteaba. Sucel todavía no había sido candidata. Beli Sandía todavía no había sido candidata. Entonces no habían candidatos abiertamente LGTB. Y mucho menos había autoridades abiertamente LGTB. Pero me parece que siempre digo abiertamente, porque después uno descubre, amigos, que hay harto clóset, ¿no? No me imagino. Los clósetes que debían ganar el Congreso. Pero, y volteé para ver en el país, no había nadie. En América Latina no había nadie. Y encontré un concejal en Madrid que se llamaba Perro Cerolo, a quien yo le dedico mi primer libro. Era abiertamente gay y luchaba por el matrimonio igualitario en España. Y además era una persona irreverente, ¿no? Decía que Zapatero, que era el candidato a presidente de gobierno, le daba orgasmos democráticos, ¿no? Era así, súper irreverente. Y en él, digamos, me agarré de su figura y dije, si se puede en España, se puede en Perú. Entonces, una de las cosas que hace que yo siempre enarbole esta bandera y me reivindique como hombre gay es que pienso en las generaciones que vienen, ¿no? Entonces siento que puedo ayudar a decirle, oye, no solo puedes ser político, puedes ser lo que quieras, ¿no? Y de hecho, si yo he podido hacer esto, también son por las generaciones anteriores, ¿no? De activistas que en situaciones mucho más complicadas de las que me tocaba vivir se atrevieron a salir a la calle y luchar para que nosotros tengamos una mejor vida. Exactamente, bueno, precisamente Tammy Baldwin fue la primera senadora, ¿no? En Estados Unidos en el 2012. La verdad es que soy rubia, pero no tonta, ¿eh? Confirmad. Confirmadísimo. Bueno, este congreso, ¿por qué este congreso es calificado como un congreso de transición? ¿Y por qué es tan importante, Pepi, hacer un buen voto y estar informado, sobre todo, de las propuestas de los nuevos candidatos? Yo creo que realmente es un congreso importante, son solo 16 meses, sin embargo, el anterior congreso fue un desastre y lo disolvió el presidente Vizcarra y sabemos ahora que es ya por el TC que ha sido constitucional la disolución y además fue aprobado por el 80% de la población. Entonces, es un congreso obstruccionista y están pasando cosas muy graves en el país a todo nivel. Desde un fiscal supremo que dice si la niña que fue deflorada tenía 11 años y cómo le bajó la pena hasta un mamán y al que nadie sanciona. Entonces, creo que hay temas urgentes de la agenda anticorrupción, reforma judicial, que se pueden hacer en 16 meses. Creo que si unimos voluntades y consultamos, se pueden hacer cosas y temas de género. Para nosotros, en el Partido Morado, todo el tema de matrimonio civil igualitario, equidad de género, no violencia contra la mujer, lo estamos poniendo realmente como prioritario. Entonces, sí creemos de verdad que en esos 16 meses se puede dejar el piso parejo para entrar al Bicentenario con leyes más justas, con menos corrupción, con más equidad de género y con más libertad. Yo he trabajado toda mi vida, entre otros lugares, en la Universidad Católica, que fue la primera institución en Perú que aprobó el cambio de identidad en los carnes de la universidad. O sea, fue toda una lucha. Y fíjate que es una universidad católica, pero muy liberal. Y entonces son luchas que venimos dando en distintos ámbitos. Y creo que el Congreso, para legislar para todo el país, es un espacio fundamental. Y en 16 meses yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Claro que sí, es un momento para reivindicar el Congreso y las leyes, ¿verdad? A mí me entusiasma mucho estar en la misma lista de Pepi. No solo porque ha sido mi profesora, a quien quiero mucho. No solo porque hizo despegar los temas de investigación cuando fue vice-rector en la Católica, de una manera increíble. O sea, nunca se ha investigado tanto en la Católica como ahora. Y es gracias al trabajo de Pepi y su equipo. Pero también creo que es importante la presencia de Pepi, porque muestra un camino a la academia. Muchas veces la academia se queda encerrada en su propio mundo, en su propia investigación, en la universidad, y no cruza ese puente hacia la política. Y si vemos en el mundo, por ejemplo, Elizabeth Warren, que es candidata en Estados Unidos, viene de la academia. Sergio Fajardo, que es candidato presidencial de Colombia, viene de la academia. Es importantísimo que los académicos, con todo su conocimiento, con toda su capacidad de reflexión, entren a la política. Entonces me entusiasma que Pepi haya dado ese paso y estoy seguro que después de ser una maravillosa congresista que lo será, más académicos van a querer venir a la política. Claro que sí. Ojalá. Se va a marcar un precedente, de hecho, ¿no? Siempre innovando, siempre dando un ejemplo. Creo que es importante siempre dejar un mensaje en las nuevas generaciones, en las personas que tienen miedo a salir del clóset, como en algún momento tú, yo, lo hemos tenido. Pero no hay nada de malo, ¿no? Lo que no se menciona no existe, como dicen, ¿no? Así que hay que esternos visibles. Ustedes están más dándole un magnífico ejemplo en las próximas generaciones y les dan fuerza, ¿no? Yo siempre contacto con chicos y chicas jóvenes y ejemplos como ustedes son fundamentales, porque les dan fuerza, les dan ánimo. Un poco, sí podemos hacer lo que queremos, no importa cuál sea nuestra identidad. Creo que eso es muy importante para el futuro. Mucho. Gracias, muchas gracias, Pepi. Bueno, ahora vamos a la parte así un poquito cómica del asunto, porque saben que yo también soy actriz, ¿no? Bueno, intento, intento, intento. Yo recuerdo, porque yo siempre estoy muy informada, como ya saben, que hubieron, algo más tienen en común ustedes, aparte que son de la misma bancada, etcétera, de que ambos han tenido una reacción épica en los debates que han tenido con otras personas, pues, ¿no? Otras personas. Entonces, yo voy a hacer el papel de la otra persona, que ni siquiera acabé de mencionar. Pero, y quiero que reacciones tal cual reaccionaste en ese momento, y le vas a hacer un zoom, por favor, camarógrafo, acá. Igual, Pepi, me han preparado tu reacción para cuando, a ver, vamos a ver. Porque esta persona dijo, ¿no? Esta persona agarró y dijo, cuando tenemos un gobierno de trans... Cuando tenemos en un gobierno que solo se preocupa de la ideología de género, y pretende enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse, ¿eh? Alberto, y se quedó estupefacto. Además, era un debate en el cual uno no podía interrumpir al otro, entonces tenías que esperar pacientemente tu turno. Entonces, cuando ya empezó a hablar de la ideología de género, yo estaba como diciendo, ya, paciencia, Alberto, paciencia. Pero ya cuando dijo lo de empoderarse, masturbarse, siento que los ojos, tipo dibujo animado, se me fueron. Así como la máscara, ¿no? Sí, es terrible porque, además, yo estoy seguro que esa persona que no vamos a mencionar quiere hacerse conocida y quiere captar votos de esta manera, pero realmente no piensa eso. Entonces, eso es lo peor, porque se está prestando a engañar a padres de familia que tal vez no tengan toda la información, pero que, claro, quieren que sus hijos estén sanos, que estén seguros, que no les pase nada. Entonces, les meten ideas equivocadas, los engañan, y yo creo que engañar a un papá o a una mamá sobre el bienestar de sus hijos debe ser una de las cosas más crueles que existen en el mundo. Y encima, para ganar réditos políticos, es ya un nivel de mezquindad y de bajeza terribles. Bastante, bastante. Ahora con Pepi, vamos a hacer un sketch. Tampoco, no, tampoco, no, porque no ha querido, porque se les ha invitado a muchos, muchos candidatos, pero bueno, no ha querido venir, no ha podido, no lo sé, y por esos motivos. Aquí están. Asomaremos con el látigo. Obviamente. A ver, Pepi, vamos a hacer, estábamos así, pues no en el debate. Y esta persona dijo, lo que importa es el ADN, hombre y mujer. En género cabe hasta el que se quiere casar con una computadora. Y Pepi está... Yo estaba como Alberto diciendo, Pepi, no interrumpas, esta señora vive un mundo paralelo. Y hoy día que estuve en la universidad me han resondrado, ¿por qué eres tan expresiva? Pero es que no puedo, si ya no puedo hablar, los ojos se me abrieron como platos nomás. Entonces, ¿cómo vas a decir una cosa así? Alguien que ha estado en el Congreso cinco veces no puede salir así, que la gente ahora se casa con computadora, porque eso realmente es insólito. Y lo peor es lo que decía Alberto, es que dicen que somos un peligro para los hijos, porque los homosexualizamos, porque rompemos la familia, es decir, dice una cantidad de sandeces que ya se te salen los ojos realmente. Entonces Dios no puede evitarlo. Mira, yo estuve 11 años en un colegio católico, familia heterosexual, amigos heterosexuales, en los noventas, que tampoco era como que una década súper liberal en el Perú, y nadie me heterosexualizó. Así como no se puede homosexualizar, no se puede heterosexualizar, es algo que cada uno tiene. Y lo que sí puedes determinar, y lo que sí puedes ayudar desde la escuela, es que todos seamos respetados en nuestra diversidad y en nuestras diferencias. Eso sí se puede hacer en la escuela. Claro que sí, yo creo que esa es la base precisamente del currículo escolar, o sea, el respeto. En tu opinión, explícanos un poco qué es el currículo escolar, qué es lo que propone realmente en cristiano, como se dice, para que la gente lo entienda. La verdad es que de lo que se trata en el currículo escolar es decir que niños y niñas somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que debemos tener las mismas oportunidades, que somos iguales en dignidad humana, y que nacer varón o nacer mujer no significa que uno tenga que ser suavecita y que el otro tenga que ser macho. Que género es el rol que se espera de ti, y eso es histórico, es cultural, es social, y por eso se puede cambiar y conversar y discutir. Entonces, yo creo que hay que desmitificar toda esta, perdóname tontería, la ideología de género. El género es un enfoque, es una perspectiva, que justamente quiere luchar contra la ideología machista, patriarcal y homofóbica. Entonces, decir ideología de género es casi decir una contradicción, digamos, porque género nace para luchar contra la ideología homofóbica y machista. Entonces, hay que poner las cosas muy claras y muy sencillas. Niños y niñas iguales en dignidad, tu opción sexual es con lo que vienes, y eres igual a todos y tienes los mismos derechos que a todos. Creo que eso, si comienzas a decirlo desde los tres años, en el nido, vamos a ser mucho más tolerantes y más respetuosos de la diferencia. Es que es algo que pasa cuando, por ejemplo, discutimos matrimonio igualitario. La gente piensa que el aprobar una ley va a hacer que aparezcan de la nada, como parejas homosexuales por todos lados. Señora, ya estamos acá, y existimos, existimos siempre. Yo vivo con mi novio hace varios años. Y no somos dos nada más. Yo vivo con mi novio hace varios años, tenemos ocho años de relación. Interesados, pueden dejar mensajes abajo. Solo propuestas serias. Pero seguimos existiendo y nadie puede determinar la orientación sexual de la otra persona. Es algo inherente al ser humano. Y, por favor, si queremos en la libertad, no solo podemos creer en nuestra libertad y desconfiar en la libertad del otro. Tenemos que confiar en la libertad de todos. Y mientras no se haga daño a terceros, que cada uno haga con su libertad lo que quiera. Exactamente. Con lo que comentábamos en la marcha, precisamente, tolerancia o respeto. ¿Qué es tolerancia para ti y respeto? ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces la gente piensa que es lo mismo y se confunde, ¿no? Yo creo que uno tolera determinadas cosas con las cuales necesariamente no está de acuerdo o que pueden generar algún nivel de fastidio. Uno tolera cuando el vecino hace bulla y, en fin, ya, tengo que aguantar. Respeto va más allá. Respeto es entender al otro. Respeto es tener más empatía. Respeto es llevar un paso más allá a la tolerancia. Es entender que no es que tú estés bien y el otro esté mal, sino que, finalmente, cada uno es distinto y tenemos que reconocernos en esa diversidad. Exactamente. Pepi, la misma pregunta. Sí, yo creo que Alberto ha dicho la palabra clave que es empatía, ¿no? Esa capacidad humana de ponerse en el lugar del otro y la otra. Y, sobre todo, respetar el derecho a la felicidad. Algo tan simple que ya lo decía hace 25 siglos Aristóteles, ¿no? Que queremos todos en la vida ser felices. Entonces, dejemos a los demás en libertad de ser felices a su manera, cada quien, mientras no se daña a terceros. Entonces, yo creo que recuperar, y se está trabajando mucho en la teoría feminista contemporánea y en la teoría de justicia, la importancia del sentimiento de la empatía, de ponerte en el lugar de cada otro y no juzgar, respetarlo en su diferencia, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Muy, muy, muy importante y muy buena respuesta. Muchísimas gracias. Ahora, los temas de fondo, que creo que es uno de bastantes temas que preocupan directamente, bueno, a la sociedad, a todos, ¿no? Sin diferencia de estratos sociales, ni de orientación sexual, ni de religión, etcétera. El año pasado se registraron 168 feminicidios. Y en lo que va del año 2020, que no termina ni siquiera enero, ya van 6, 7. Bueno, yo lo leí en la mañana, pero miren, entonces, ante esto, ¿qué hacemos? ¿Qué está fallando? ¿Qué consideras tú que deberíamos hacer como sociedad? Bueno, tenemos en el Partido Moro propuestas muy claras para el tema de luchar por la equidad de género. Y creo que lo único que me ocurre contestarte es educación, educación y más educación. Porque realmente nos están asesinando. 168 mujeres además significa más de 200 niños y niñas huérfagas, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que ser mucho más... En este caso ya no es ocasión de leyes ni normas, porque ya están. Hay leyes, hay normas, hay sanciones. Yo creo que ahí la acción de fiscalización del Congreso va a ser muy importante. O sea, de repente salir 10, ir a la comisaría a ver por qué trató mal a la niña, ir al fiscal, por qué usted no reconoce. O sea, creo que ahí el Congreso puso una labor de fiscalización muy importante, más allá de legislar, ¿no es cierto? Fiscalizar lo que efectivamente sucede, por qué una niña que es violada y va a denunciar al médico legista, al médico legista la toquetea. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que jugar un papel de fiscalización. No es tanto legislación cuanto representar y fiscalizar sobre todo, ¿no? Correcto. Discriminación. Bueno, lamentablemente somos una sociedad con muchos tipos de discriminación, ¿no? Hay racismo, hay clasismo, hay homofobia, hay transfobia, hay xenofobia ahora, ¿no? Hay muchos, pues, venezolanos, mucha gente desde Venezuela escapando de una situación caótica en el país. Escapando de una situación terrible, ¿no? O sea, digamos, la mayoría de hermanas y hermanos venezolanos que están en el Perú no es porque dijeron bestial, vamos a comer ceviche. Vienen porque están tratando de salvar su vida y su integridad. Y claro, cuando uno habla de discriminación también hay discriminación dentro de las propias comunidades, ¿no? Dentro de la comunidad LGTB hay también casos de racismo, hay también diferentes maneras de exclusión. Y creo que esto tiene que ver justamente con lo que hablábamos con Pepi y el tema de la empatía, ¿no? Todavía no somos capaces de ponernos en los zapatos del otro y entender qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Entonces nos creamos una serie de categorías en la cabeza y en base a eso juzgamos y nos separamos del resto, ¿no? Y esto creo que tiene que ver, como bien lo dijo Pepi, con la educación. Necesitamos una educación que forme ciudadanos. Y parte de ser ciudadano es que el otro no es ser motivo de bullying, de burla, de mirada por sobre el hombro, sino que el otro tiene que ser igual que nosotros, ¿no? Tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, comprendiendo e incluso celebrando las diferencias. Claro que sí, es muy, muy importante. Pepi, delincuencia, que estamos viendo, bueno. Bueno, tienes otro problema de no tanto de leyes como de fiscalización, otra vez, ¿no es cierto? Realmente el tema de seguridad ciudadana se ha vuelto un problema más importante para las personas. Tenemos una serie de propuestas. Está en el equipo nuestro, Gino Costa, que es un experto en seguridad ciudadana. Tenemos propuestas muy puntuales. Por ejemplo, una comisión de seguridad ciudadana que se sione permanentemente en el Congreso y comenzar a hacer trabajo conjunto, serenazgo, policía, fiscalías. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Y tenemos por ahí un eslogan que dice, no tantas más leyes, sino mejores. Y creo que ahí la tarea de fiscalización del Congreso tiene que ser fundamental. Sí. Genial, genial. Te olvidé. A ver, ¿qué te olvidaste? A ver, cuenta. A ver, perfecto. Pero creo que es importante en el tema de discriminación señalar el compromiso que existe no solo de Pepi y mío con la agenda de la igualdad para la comunidad LGBT, sino el compromiso que existe a nivel de partido morado. Esto está en el plan de gobierno. Un compromiso claro con la ley de matrimonio igualitario y un compromiso claro con la ley de identidad de género para las personas trans. Eso está escrito en blanco y negro y nos compromete a todo el equipo morado. Genial, qué bueno saber. El color de morado es un color del arco iris, así que... Ah, claro que sí, obviamente. Es parte del color del arco iris. Ay, mira mis uñas. Ay, qué casualidad. Jugo sobre las pintas de morado. Tengo que mis pantitos. Bueno, ahora, algo que también es importante que nuestros seguidores sepan es sobre el voto. ¿Cómo tenemos que votar? Porque hay mucha gente que no sabe, no ha investigado, todo ha pasado tan rápido. La disolución del Congreso en septiembre. Ya las elecciones, las fiestas, todo está con el burulú del año nuevo y todo. Entonces, no está todo el tiempo. Y hay mucha gente que de repente no sabe cómo ni siquiera es la cédula. ¿Cómo le va a venir la cédula? ¿Por qué marcar? ¿Por qué usar el voto preferencial? ¿Por qué no dejar el voto en blanco viciado? ¿Por qué no rayarlo? Etcétera. Así que quiero que ambos nos expliquen un poquito de eso. ¿Cómo tenemos que votar? A ver, el voto tiene tres partes, tres columnas, digamos, a parte de las 22 o 21 listas que dan, ¿no? Y hay un primer cuadrado que es el símbolo. En nuestro caso es la M. Entonces, puede ser cualquier otro. Tú marcas ahí una X, una sola. Y luego tienes que votar, tienes dos casilleros vacíos para votar por dos números preferenciales. Puedes votar por uno, por dos o por ninguno. Pero todo tiene que ser en la misma línea horizontal. Si pones un número en una línea distinta, tú votarás a ser viciado en un nulo blanco. Es muy importante que marques un símbolo y en esa misma línea marques uno o dos números según tus preferencias por los individuos. El 6 para Alberto, el 8 para mí, la M de morado. Pero, por favor, es una elección importante. De casualidad, no, no. Sí, de casualidad. Sí, pero es muy importante no votar blanco en un nulo viciado porque van a oler a aquellos que no queremos que vuelvan al Congreso, ¿no? Entonces, es una cédula sencilla, es cuestión de marcar un símbolo, escribir un número, dos o ninguno. Yo pienso que es mejor que marques tus votos preferenciales porque además eso ya se va a ir a futuro. Pero hay que mirar la cédula. La OMP ha comenzado una campaña, el jurado, de cómo se vota. Ahora, ¿tú, Alberto, de repente le puedes dar un alcance más, de repente? Sí, aquí es importante, solo se vota por un partido político. Porque hay veces que me dicen, oye, que regia sus propuestas, voy a votar por ti y me dicen, como segunda opción, al en de otro partido. Y yo, no, vas a viciar tu voto. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, marcas un aspa en la M del partido morado y en uno de los recuerdos escribes el 6 y el 8. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay gente que dice, no, sabes qué? Yo, me da flojera pensar mi voto. O, todos son iguales, voy a viciar mi voto y a... ¿Por qué no tenemos que viciar el voto? ¿Por qué? ¿Why? Eso favorece a los que hicieron que el Congreso se cerrara. A los abusivos, a los homofóbicos, a los transfóbicos, que durante tres años hicieron del Congreso, el peor Congreso de nuestra historia. ¿Cómo se favorecen? Imaginémonos que Fuerza Popular va a sacar 10 escaños. Y algo, ese es un nombre, no me importa. Fuerza Popular va a sacar 10 escaños, ¿no? Si hay 50% de la gente que vicia su voto en esta elección, ya no van a ser 10 escaños, que es el número de votos que sacaron. Sino, como para calcular los escaños se quitan los votos viciados, esos 10 escaños se convierten en 20 escaños. O, por ejemplo, si Solidaridad Nacional, que es una lista llena de intolerancia, de homofóbicos, de transfóbicos, saca 4% de los votos, eso los deja fuera del Congreso. Porque necesita sacar mínimo 5. Nuevamente, si hay votos viciados, se quita esos votos viciados y ese 4% ya no va a ser 4%, sino que va a subir y podrían terminar llegando al Congreso. Entonces la gente que dice, no, ¿sabes qué? Nadie me convence, podría estar terminando, terminar favoreciendo al fujimorismo, a Solidaridad y a grupos que siempre, de manera sistemática, le han negado los derechos a la comunidad. Y a mí, nadie me lo ha contado, yo lo viví y yo los escuché. Y los toleré. Y los toleró, los aguantó. Era intolerable, pero estuvimos a la realidad. Muy bien. Tolerancia y la intolerancia. El límite y tú tienes que tolerarlos. Exacto. Muy bien, bueno, ya un mensaje final. Pevic, este domingo exhortemos a la gente a, pues... Por favor, voten, vayan a votar, cumplan con su ver ciudadano, no vicien su voto, no voten en blanco, no hagan tachones. En este caso, los invito a marcar la M del Partido Morado, el número 6 de Alberto Belagundo y el número 8 de Pepe y Patrón. Por favor, contamos con ustedes. Gracias. Alberto. Bueno, sí, me conocen esos tres años. He tratado de que la comunidad se sienta orgullosa de tener un representante. Y ahora lo que me entusiasma es que no será solo mi voz. Será la voz de Pepi, será la voz de Daniel, será la voz de Claudia. La comunidad no va a tener solo una voz. Va a tener una bancada, que es la bancada morada, para luchar por la igualdad. Y nosotros no vamos a aceptar que nos digan que hay temas más importantes, que hay poco tiempo. Nosotros creemos que el derecho a la felicidad de las personas siempre tiene que ser prioridad. Así que en las primeras semanas del nuevo Congreso presentaremos el proyecto de ley de identidad de género, presentaremos el proyecto de matrimonio igualitario y lucharemos para que cada uno pueda vivir una vida en libertad y libre de discriminación. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a ambos por estar en esta entrevista. A nombre del Miss Perú Trans, muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que es un honor poder llegar también a las personas que nos siguen y que sobre todo tengan un voto informado, porque al fin y al cabo cada quien escoge por quien vota. Pueden escuchar las leyes. O sea, uno tiene que informarse. Si no te informas, no sabes. Hay internet, hay videos, así como yo me metí de chismosa a investigarlos. También ustedes lo pueden hacer. Y hay muchos, muchos candidatos por los que de repente, si a ustedes les interesa, pues pueden votar. Si no, pues aquí ya tienen dos. Digo, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Chicos, eso es todo por hoy. Y pues, nada, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.